Y ahora, vamos a presentar a la clásica de la cumbia peruana Dile la verdad, cuéntale, no le engañes, vamos Borgüira Dile la verdad, dile que te gustan los hombres, eso, eso, te amo Martín Te amo, dile que anoche estuviste con Luis Arana, eso, en el hotel Dile la verdad, no le engañes más, dile que tú has dejado de querer Dile que también, con aquel ladrón, se enamoró, robó tu corazón Cuéntale también, que fue la soledad, que yo vengo a cambiar, que no eres feliz Dile, William, cuéntale, por favor Cuéntale, Luis, que eso era nada, lo que hicimos anoche, mi amor Tomás el gaitano, fuerte Dile, que nos amamos, que el sueño es dueño, tu corazón No pica, que ya no lo quiere, quiere que te ama, que yo soy tu amor Rincón, rincón, rinón, sabroso Para Abrio Valle, un abrazo, don cariño, Abrio Valle Dile, que es la lluvia Maratín Y bueno Martín, que, dile la verdad, cuéntale Martín Cuéntale Martín, que anoche estuvimos Y ahora, en Pecados Acuérdate, cuando te conocí Allí en la orilla Sí me acuerdo, Júpeteco, sí me acuerdo Junto al mar, en el auto, en el auto pasó todo Y la voz de Huilán Limay Con arenita, acuérdate, junto al mar Ahí estamos, Huilán Limay y su esposo Pacheco Dice Recuerdo tus ojos Lloraban junto al mar Recuerdo tus labios Y besaban junto al mar Y las palmas arriba, palmas arriba Palmas que suene, palmas arriba ¿Cómo la vamos a beijar de esta noche? Disfruta de la pieza ¿Cómo estás a mi lado? Y yo estoy, solo en tu alma Ya me salí de mi base Que tú estuve, yo sé mi juventud Y yo estoy, yo estoy, como en tu alma Y se la chumbia Producción, amigo Bartiki, feliz cumpleaños Y para Bartiki ¡Feliz cumpleaños! Semana Producciones Semana Producciones Semana Producciones Semana Producciones Semana Producciones Semana Producciones Para todas las familias presentes Y los amigos que salen o salen Esta noche de pieza Salud Vamos a cantar esta canción A ver ¿Cómo dicen? Oye William, ¿dónde estará mi amor? ¿Dónde estás amor? ¿Qué estará haciendo? ¿Dónde estás? ¿Con quién estará? ¿Tú te busco? ¿Y no? ¿Tú te puedes encontrar? ¿En qué pose? ¿Dónde están las solterías? ¡Sí! 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 ¡Cumbra y sabor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cumbra y sabor! ¡Sí! 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 ¡Cumbra y sabor! Rico Sabroso Meloso William Goloso Goloso Y ahora Si supiera Lo que amo Que yo sin ti No puedo vivir Te extraño Tu apariencia Y tu manera de tomar ¡Combra y sabor! ¿Dónde estás amor? Quiero pedir Y decirle ¿Dónde te quiero hoy? ¿Dónde estás amor? Quiero pedirte Para decirte ¿Qué? ¿Qué quiero? Y decirte ¿Qué? Por cierto ¿Dónde estará mi amor? ¿Y quién estará? ¿Qué estará haciendo William? ¿Dónde estás amor? ¿Está en el cumpleaños de Martín? ¿Quién? Seguro está bailando con Estás tomando Con ella, con ella ¿Y dónde está Melissa? ¡Sí! ¡Sí! Contensor ¡Sí! Contensor ¡Sí! Contensor ¡Rico, rico! ¡Sabroso! ¡Peloso! ¡Martín! ¡Coloso! ¡Escúzalo! Si supieras cuándo te amo, que yo sin ti no puedo vivir, te extraño tus caricias y tu manera de llamar. ¿Cómo dice? ¿Dónde estás, amor? Quiero decirte, y decirte cuándo te quiero. ¿Y dónde estás, amor? Quiero verte para decirte que te quiero, y decirte que lo siento. ¿Dónde estás, amor? Quiero verte para decirte que te quiero, y decirte que lo siento. ¡Sí, sí, bailas arriba! ¡Sí, sí, bailas arriba! ¡Sí, sí, bailas arriba! ¡Sí, bailas arriba! ¡Gózalo! ¡La voz es Willy de Lima! ¿Y dónde está Melisa, que no la puedo ver? ¿Quién sé? ¡Está maloso! ¡Bueno! ¡Y ese es Club de Pijate! ¡Felic Cumpleaños, Martín King! ¡Ciopela Producciones! ¡Un abrazo con todo el cariño! ¡La familia Zagasi! ¡Muchas gracias! Muy bien, muchísimas gracias. Lo dejamos con los hermanos Arana. Permiso. Les invitamos a los hermanos Arana al escenario. Hermanos Arana.